que tal como están aficionados al ganagol esperando que se encuentren bien bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas análisis y aportaciones para tu quiniela y antes de comenzar los invito a que se suscriban a mi canal de el don que es totalmente gratis y activen la campanita de las notificaciones y a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su confianza y que me siguen cada vídeo que publicó ok muchas gracias bueno pues vamos a ver cómo nos fue en la tarea este fin de semana muchachos en el cual pues aquí en el primer casillero fue empate y un tachezote en el segundo casillero fue empate pues aquí fue bien tercer casillero fue visita igual no fue bien en el cuarto está bien no fue bien en el quinto pues me fue mal en el sexto pues me fue bien en el séptimo también me fue bien en el octavo también me fue bien en el noveno me fue mal esos pumas en el 10 también me fue mal un tachezote en el 11 me fue bien y ya en el doceavo mal otro mal y otro empate que mal por mí verdad necesito estudiar más más estas estadísticas porque miren saqué nada más siete pues ni modo así es el fútbol y las quinielas a veces se gana a veces se pierde pero hay que seguir adelante y seguir motivados cada cada quiniela muchachos ok bueno y estos son los ganadores en el cual si hubo ganador a primer lugar felicidades y es que nos están viendo aquí en el canal del don felicidades al ganador y también hubo muchos con 13 aciertos 10 1 con 12 y golazo 200 con 12 aciertos 55 y así hubo muchos ganadores felicidades y si alguien conoce de que alguien fue ganador pues salud en lo del canal del don muy bien pues ahora vamos a continuar con el programa ahora el 805 que es para el miércoles que cierra las 7 de la noche así que apúrense para llenar sus quinielas y estudiar en la noche como yo lo hago cada quiniela estudiar en la noche ok pues vamos a ver cómo viene esta quiniela ahora del programa 805 que vienen partidos de de argentina de chile de los a eeuu de colombia y de la clasificación del europa league y alguno de la expansión de la de acá de méxico y de liverpool y un amistoso ok pues vamos a iniciar con nuestro primer casillero donde se va a enfrentar lanús contra river play donde lanús en su último partido la per ganó 41 con el colón mientras el river play en su último partido ganó 4 a 0 sal unión lanús es ahorita está el primer lugar y river play en sexto en su tabla y encuentros entre ellos 6 para lanús 3 empates y hecho victorias para el river play bueno aquí yo me gusta un local casi yo número 2 donde se va a enfrentar central córdoba contra talleres donde central córdoba en su último partido perdió 1-0 contra san lorenzo mientras talleres en su último partido ganó 2-0 al arsenal zarandi ahorita córdoba está en casi el último lugar y noveno talleres y encuentro entre ellos no ha sido favorable tres empates y cuatro victorias para talleres verdad bueno aquí me gusta un visita en el casillero número 3 cuando se va a enfrentar arsenal zarandi contra argentinos juniors donde el arsenal en su último partido perdido 0 con talleres mientras argentinos juniors ganó 1-0 contra niwell olds argentinos juniors están quinto y zarandi está en el lugar 23 el encuentro entre ellos tienen cuatro victorias para el arsenal dos empates y 7 para argentinos juniors para mí me gusta un localito en el casillero número 4 donde se va a enfrentar rosario gimnasia contra rosario central donde en su último partido de gimnasia empato 0-0 con racing mientras rosario central ganó 1-0 al vélez ahorita el gimnasia está en el lugar 14 y rosario en el décimo de su tabla general y han tenido varios encuentros donde han sido cinco victorias para gimnasia dos empates y 7 para rosario central bueno aquí me gusta un empate en el casillero número 5 donde se va a enfrentar niwell olds holtz contra estudiantes donde niwells en su último partido empate perdió 1-0 contra argentinos juniors mientras estudiantes perdió 1-0 contra independiente niwells ahorita está en el décimo lugar y octavo estudiantes van a mitad de tabla estos jóvenes y han tenido seis victorias para niwells ocho empates y cuatro victorias para estudiantes bueno aquí me gusta un localito en el casillero número 6 donde ahora nos vamos directo al fútbol de chile donde se ven con enfrentar unión la calera contra palestino donde unión calera en su último partido empató 3-3 con melpilla mientras palestino mientras palestino ganó 2-0 al santiago wonder ellos ahorita la calera está en tercer lugar de su tabla y palestina en el lugar 13 y ellos se han enfrentado varias ocasiones donde cinco victorias las lleva la calera nueve empates y siete victorias de palestino y aquí como un dato divisional los momios para este partido donde local 2-37 empate 3-10 y visita 2-90 y a mí me gusta un localito ahora pasamos igual al séptimo casillero de igual de la liga de chile donde se va a enfrentar unión calera donde se va perdón donde se va a enfrentar antofagasta contra la universidad católica donde antofagasta perdona la pronunciación en su último partido empató 0-0 con el atlético nublense mientras universidad católica en su último partido ganó 3-0 al hoggins y ahorita antofagasta va en décimo lugar en su tabla y universidad católica en primero lugar 10 ya ha tenido dos victorias antofagasta pagasta 3 empates y 13 victorias para la universidad de católica a mí me gusta aquí un visita y ahora nos vamos directamente a la liga de eeuu de la mls donde se va a enfrentar los ángeles fc contra minnesota donde los ángeles fc en su último partido empató 2-2 con el vancouver mientras minnesota ganó 2-1 al portland ahorita los ángeles están en quinto lugar de su tabla y minnesota en sexto van pegaditos estos jóvenes sus últimos encuentros una victoria para los ángeles un empate y dos victorias para minnesota y los momios ahorita dan como favorito a los ángeles con 1.50 empate va 33 y visita 6 y recuerden que conforme va pasando el tiempo los días van mejorando estos estos datos muchachos para que lo tomen como en consideración ya nos vamos directamente a la copa de colombia donde se va a enfrentar industria medellín contra 11 caldas donde medellín en su último partido empató 0-0 mientras 11 caldas en su último partido empataron 1-1 y estos últimos encuentros donde 11 caldas pues ha ganado una vez industria independiente medellín ganó 2 y los demás empates verdad entonces aquí me gusta un local y ahora vámonos a la liga de europa donde se van a una clasificación en equipos europeos donde jank el de suiza se va a enfrentar a haberden de escocia donde jank en su último partido empató 1-1 y jank ganó 5-1 al haberden y su último encuentro entre ellos ganó jank en ganó jank en ganó perdón ganó este haberden 5-1 a jank en ok esto es para allá esos encuentros europeos aquí me gusta un local y seguimos con la misma conferencia de clasificación donde se va a enfrentar valerenga de noruega contra gen de bélgica donde valerenga en su último partido ganó 4-0 y el gen en su último partido perdió 2-1 ellos ya se han enfrentado anteriormente y ha ganado el gen en el partido 1 de la clasificación de la europa ganó gen 4-0 para que lo consideren muchachos en este partido en el segundo que esté de vuelta a mí me gusta un local igual en la seguimos en la misma clasificación de la europa league donde malgor de eslovenia se va a frente a la hamart y de suecia donde marlo en su último partido ganó 3-1 y jamart y ganó 2-1 al norte ping y ellos en su partido anterior este encuentro ganó el jamart y 3-1 entonces este partido va a ser de vuelta para que lo consideren muchachos que yo a este partido me gusta un empate ya nos trasladamos acá a méxico de la liga de expansión mx donde se va a enfrentar atlético morelia mineiros donde su último partido atlético morelia ha perdido 3-3-2 contra tepaltitlán mientras mineros empató 1-1 con tepaltitlán también órale con el mismo equipo como le habrán hecho bueno y aquí en sus últimos partidos mineros ha ganado una vez dos veces y morelia ha ganado 3-3 ocasiones ok y aquí me gusta un localito y en el último casillero donde se va a hacer un partido amistoso de clubs donde se va a enfrentar hertha berlin de alemania contra liverpool de inglaterra donde su último partido el gerba empató 1-1 con ludek mientras liverpool en su último partido ganó 1-0 al mainz y ellos se han enfrentado anteriormente y han tenido ha ganado el liverpool tres goles a cero ok y ahora les voy a mostrar cómo va a ser mi quiniela para este para este nuevo concurso de 805 donde me puse el local local en el casillero 1 local empate casillero 2 visita empate casillero 3 local 4 empate visita 5 local 6 local 7 visita 8 local 9 local empate 10 local local visita en el 12 empate visita el 13 local y 14 visita empate si bien muchachos muy bien ojalá que esta información les sea sea útil para sus quinielas y recuerden que cada día hay que mejorar aprender de los errores y no confiarnos tanto en los equipos de renombre muchachos bueno si el vídeo les gustó regálame un like compártanlo a quien más confianza le tenga y suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo muchachos que estén bien y que ganen que ganen el que más puntos hizo que estén bien hasta luego adiós